Bailar, bailar, está grabando Calles Vines, Producciones Esta grabación va para el cuerdo Para... y para irnos vueltas en el cielo Para Yeni Viejita Lourdes La Chibolita ¡Fanzino y Serena! Los potrillos de... La Chibolita De aquel día que te marchaste Solo viva inventarte este recuerdo Entre tropas Que yo me marché Y mi corazón pasó por el viento Te dijiste que tú me amabas tanto Sin embargo... Te importe yo tanto Que el amor que te di Solo voy sincero Sin embargo tú... Soy traicionero Soy traicionero Me ganaste con tu beso sin caricias Me ganaste con tu beso De ella Se around Me ganaste con tu beso El de su reina El sarca Ya que el día que te marchaste, solo viva y pensaba este recuerdo, entre dios va, pero es mi margen, pero eso no comporta eterno, me dijiste que tú me amabas tanto, sin embargo conseguí porque yo tanto, me dijiste que tú me amabas tanto, sin embargo conseguí porque yo tanto, el amor que te di, solo fue sincero, sin embargo tú seguí porque yo tanto,nez, aquel symptomático sin calicia, ay ay ¡Tenga principalmente, señorey! ¡Maria! Marina, María, que la pone en su vida a Bocha. ¿Cómo? ¿Ese huevo? ¡Samo! ¡Samo! ¡La cumbia! Para Jeremy Sobrera. Para Jeremy Sobrera. Al mirar a tu retrato, siento que me dormina. La fuerza en el truco, el amor, la tenencia y el miedo. Con el devuelve, con mi cariño, el cielo son. Que se vive en el truco, para que morir, para sin arde mi corazón. ¡Samo! 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 Para Jeremy Sobrera. ¡Samo! ¡Samo! Para Jeremy Sobrera. ¡Samo! Con ese verde, conmigo anillo, ese abrazón, que sea de ti, regresa con Dios, vaya boncito, para cinarse mi corazón. Un atajado de pocos 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 Gracias por ver el video.